A mí antes se me hacía tan chistoso ver a uno de estos youtubers que después de lo que me sucedió con la vacuna, a nadie veo. Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, últimamente nos ha dado muchísimo de qué hablar. Hace unos días públicamente él anunció que ya le aplicaron la segunda dosis de la vacuna en contra del padecimiento mundial. A través de redes sociales y medios de comunicación se han estado preguntando si esto fue aceptable o no, asegurando que el periodista se fue de turismo de vacunas. Lo que muchos han destacado es que el error de Pepillo Origel fue hacer público este viaje, ya que lo hizo de forma bastante pretenciosa, dirigiéndose principalmente a las personas que lo criticaron. Ahora de nueva cuenta Pepillo Origel nos hace un nuevo video, donde nos explica qué es lo que le está pasando ahora. Este es el muro de la fama, no te puedes perder de esta noticia, ¡bienvenidos! A raíz de toda esta gigantesca polémica, Pepillo Origel ha sido señalado sin parar. Es por esta razón que el conductor de espectáculos decidió tomarse a un descanso. Desde su canal de YouTube compartió un video, donde nos explica qué está haciendo ahora. Pues yo aquí estoy en mi tierra, en mi León Guanajuato. ¿Saben que me vine a León a descansar totalmente de todo esto? Pepillo Origel contó que se encuentra en León Guanajuato, disfrutando de la familia, ya que en este lugar Están sus hermanos, sus sobrinos, y está aprovechando la visita para ver a algunos amigos suyos. Por alguna razón él quiso mencionar a cinco amigas, que son súper entrañables para él. Ya para este momento él se tomó la libertad de hablar, de la importancia que se debe de tener al atesorar estas amistades. Pepillo dijo que esto es lo bonito de la vida, tener amigos verdaderos. Con sus propias palabras él dijo que de repente, porque uno está en los medios, puede pensar que tiene amigos, y la realidad es otra. A la mera hora hay muchos que son doble cara. Los programas eran otros totalmente, ahora ya cualquiera tiene un canal, un programa, ya todo eso ya ha cambiado muchísimo. El conductor también se dijo bastante triste, al notar cómo son los medios de comunicación ahora, dándose cuenta que mucha gente con la que antes se relacionaba ha cambiado demasiado. Esas amistades con las cuales el periodista había pensado tener una buena relación, le resultaron todo lo contrario. Yo me acuerdo en aquellos tiempos en los que yo estaba en la botana, en la oreja, todos eran mis amigos. En este video Pepillo también agregó que las televisoras son otra cosa ahora. Tal vez porque en su momento únicamente los programas de espectáculos eran los que criticaban a los artistas. Ahora Pepillo mencionó que todos pueden tener un canal de YouTube y criticar a quien se les dé la gana. Actores, actrices, cantantes, youtubers, influencers, de todo. Todos se sienten jueces, pero no critican su propia vida. Hablando un poco de las amistades, Pepillo Orígel también recordó a un amigo suyo, que lamentablemente partió de este mundo por haberse contagiado del padecimiento mundial. Al terminar con su historia, el periodista empezó a reflexionar sobre este aislamiento, para después regresar las críticas que le dieron. Él mencionó que no podía creer que este padecimiento le había quitado la vida a tantas personas, y que aún así la gente no dejó de criticarlo, de señalar el por qué él se vacunó. Para finalizar con este video, Pepillo también quiso recalcar que hubo miles y miles de millonarios que se fueron a Estados Unidos a vacunarse. Solamente se dedicaron a criticar a Pepillo Orígel. Pero a ver, en este momento nos ponemos a preguntar, ¿por qué fue esto? Tal vez porque los miles y miles de millonarios no lo subieron a redes sociales, y esas personas no son figuras públicas. No sé, tal vez. En este momento a mí lo que me interesa saber es tu opinión. Este fue El Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, y para que no te lo pierdas, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.